Para cantar he nacido, soy copla que el viento lleva A veces canto en el árbol que se desoja de pena A veces bebo del fuego palabras de primavera Mi sangre canta por dentro como la lluvia por fuera La noche canta y convierte sus pájaros en estrellas Pero cuando canta el pueblo musicaliza mis venas Yo nunca miro a la rosa por su color de quimera La miro porque ella tiene la sangre de los que sueñan Porque en sus gajos florecen las manos del que las siembra El canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera Así como canta el río cuando la noche lo ciega Sin mirar su camino sigue su rumbo de piedra Como le canto a los que vienen caminando por la tierra San Diego del Estero Coplas azul y estrellas y una guitarra encendida En su corazón de pueblo la vida sufre y agita Con el perfil de sus bombos las esperanzas marchitas Por eso canto a las cosas que me va dando la vida A los changuitos de barro ondeando lunas perdidas Al tallo con sus espinas y al hombre con sus heridas El canto no se levanta como la hoguera del fuego Si no libera las penas de los que están en la tierra De nada sirve que suene la voz de la chacarera De nada sirve que suene la voz de la chacarera